Porque eres lo más importante para nosotros, te acompañamos todos los días. A partir de febrero, el canal del Padre Rafael Guzmán expande y diversifica su programación para brindarte una compañía edificante y con valores católicos para toda tu familia. Nueva imagen, nuevos programas, nuevos contenidos, todo en un solo lugar. Padre Rafael Guzmán Gabriel Oficial. ¡Espera! Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Los invito a que juntos presentemos en el altar de Cristo todas nuestras intenciones. Yo presento las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube y en las páginas de Facebook. Pero también presento a todas las personas que de una forma tan desinteresada ayudan al canal de distintas maneras. Primero con su oración y luego compartiendo los bienes materiales. Los presento en el altar para que el Señor les devuelva el ciento por uno. Juntos comencemos diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios Padre, Señor Juan. Tú quieres ser tu camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad. Tú quieres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad. Tú quieres la vida que renueva al mundo. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Con gozo cantemos gloria Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, al hombre paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, al hombre paz Oremos Presentamos Señor estas ofrendas en tu altar como signo de nuestra servidumbre Concedernos que al ser aceptados por ti, se conviertan para tu pueblo en sacramento de vida y redención Por Jesucristo, nuestro Señor Los invito a sentarse para escuchar la palabra de Dios Lunes 31, San Juan Bosco Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días, uno llegó esta noticia a David Los israelitas se han puesto de parte de Absalón Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén Vamos, huyamos, que si se presenta Absalón no nos dejará escapar Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros Y pase a cuchillo la población David subió la cuesta de los olivos La subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos Y todos sus acompañantes llevaban cubierta la cabeza y subían llorando Al llegar el rey David a Bejurín Salió de allí uno de la familia de Saúl llamado Semeí Hijo de Gerá Insultándole según venía Y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos Toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey Y lo maldecían Vete, vete asesino, canalla El señor te paga la matanza de la familia de Saúl Cuyo trono has usurpado El señor ha entregado el reino a su hijo Absalón Mientras tú has caído en desgracia ¿Por qué eres un asesino? Abisai, hijo de Cerullá, dijo al rey Ese perro muerto Se pone a maldecir a mi señor Déjame ir allá y le corto la cabeza Pero el rey dijo No te metas No te metas en mis asuntos Hijo de Cerullá Déjalo que maldiga Que si el señor le ha mandado que maldiga a David ¿Quién va a pedirle? Cuenta Luego dijo Abisai a todos sus cortesanos Ya ven Un hijo mío salió de mis entrañas Intenta matarme Y les extraña ese Benjaminita Déjenlo que me maldiga Porque se lo ha mandado el señor Quizás el señor se fije en mi humillación Y me pague con bendiciones Estas maldiciones de hoy David y los suyos Siguieron su camino Palabra de Dios Levántate señor Sálvame Levántate señor Sálvame Señor cuántos son mis enemigos Cuántos se levantan contra mí Cuántos dicen de mí Ya no lo protege Dios Levántate señor Sálvame Pero tu señor eres mi escudo y mi gloria Tú mantienes alta mi cabeza Si grito invocando al señor Él me escucha desde su monte santo Levántate señor Sálvame Puedo acostarme y dormir y despertar El señor me sostiene No tendré al pueblo innumerable Que acampa a mi alrededor Levántate señor Sálvame Los invito a ponerse de pie Para proclamar el santo evangelio Aleluya 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 El señor esté con ustedes Lectura Del santo evangelio De nuestro señor Jesucristo según San Marco Gloria a ti señor En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Llegaron a la orilla del lago En la región de los cesarenos Apenas desembarcó Le salió al encuentro Desde el cementerio Donde vivía en las tumbas Un hombre poseído de espíritu inmundo Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo Muchas veces lo habían sujetado Con cepos y cadenas Pero él rompía las cadenas Y destrozaba los cepos Y nadie tenía fuerza para domarlo Se pasaba el día y la noche En los sepulcros y en los montes Gritando y viéndose con piedra Viendo de lejos a Jesús Echó a correr Se postró ante él Y gritó a vos en cuello ¿Qué tienes que ver conmigo Jesús Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido No me atormente Porque Jesús le estaba diciendo Espíritu inmundo Sal de este hombre Jesús le preguntó ¿Cómo te llama? Él respondió Me llamo Legión Porque somos muchos Y le rogaba con insistencia Que no los expulsara De aquella comarca Había cerca una gran piara de cerdos Osando en la falda del monte Los espíritus le rogaron Déjanos ir Y meternos en los cerdos Él se lo permitió Los espíritus inmundos Salieron del hombre Y se metieron en los cerdos Y la piara Unos dos mil Se abalanzó acantilado Abajo al lago Y se ahogó en el lago Los porquerizos Echaron a correr Y dieron la noticia En el pueblo Y en el campo Y la gente fue a ver Qué había pasado Se acercaron a Jesús Y vieron al endemoniado Que había tenido la legión Sentado Vestido Y en su juicio Se quedaron espantados Los que lo habían visto Le contaron Lo que había pasado Al endemoniado Y a los cerdos Ellos le rogaban Que se marchase De su país Mientras embarcaba El endemoniado Le pidió Que lo admitiese En su compañía Pero no se lo permitió Sino que le dijo Vete a casa Con los tuyos Y anúnciales Lo que el Señor Ha hecho contigo Por su misericordia El hombre se marchó Y empezó a proclamar Por la decápolis Lo que Jesús Había hecho con él Todos se admiraban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Queridos hermanos Nuevamente nos encontramos Nuevamente nos encontramos Con designios del cielo Que van mostrando Los grandes errores Del actuar humano Y la gran autoridad Del actuar divino En la primera lectura Vemos a un David Que es perseguido Por un hombre Siendo maldecido Mire, mire de interesante La primera lectura Un hombre persigue Al rey David Y lo maldice Le llama canalla Asesino Y le lanza piedras A él Y a todos sus cortesanos En el evangelio Encontramos A Jesucristo Jesús El hijo de Dios Que viene un hombre Y se postra Delante de él Y le pide Clemencia Y misericordia Se somete A Jesucristo Queridos hermanos Esa es la gran diferencia Que nosotros ya debemos Entender En las cosas Humanas En los términos Humanos El mundo Nos va A acechar Nos va A atacar En los términos espirituales Queridos hermanos El mundo Se va A someter David vivió Una vida Desordenada Fue contrario A la unción Que había recibido De Dios Su hijo Sale rebelde Por la rebeldía Que el mismo Padre Inicia en su hogar Por la rebeldía Que su mismo Padre Trae a su casa Recuerde Es interesante Ver como En una casa Un padre Que golpea A su esposa Primero los hijos Sufren Primero los hijos Se quejan Le dicen a su madre Déjalo Es un abusivo Es un alcohólico Es todo Te golpea Déjalo Y luego ellos repiten Lo mismo En sus relaciones Queridos hermanos Eso no es una Cadena intergeneracional No Es una cadena directa Por la conducta Que muestran En la casa Y recuerde Que las heridas Que crean esta conducta Ya sea de los padres O de la madre Como cuando una mujer Engaña a su esposo O deja a su esposo Y los hijos sufren Las hijas Se sienten tristes Es el peor sufrimiento Que su madre Se haya ido De la casa Que su madre Y todo así Luego reflejan Lo mismo Haciendo lo mismo En sus hogares Queridos hermanos Esto Es porque Nos dejamos envolver Por el actuar del mundo Y no nos dejamos Envolver por el actuar de Dios En el actuar del mundo Y en los términos del mundo El mundo quiere humillarnos En el actuar de Dios El mundo se somete Aquel que camina En los términos de Dios El Señor quiere invitarte A caminar En sus términos Para que este mundo Se someta No por orgullo Ni por glorias personales Sino porque sabe Que tú eres hijo E hija de Dios Amén Presentemos el pan Y el vino Que se van a transformar En el cuerpo Y la sangre De Cristo Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grano De trigo No muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Será dable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Los invito A ponerse de pie Se agrata a tus ojos Señor La ofrenda Que la iglesia Te presenta Llena de alegría A ti que has querido Que tu hijo unigénito Se inmolara Como cordero inocente Por la salvación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracia Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque hoy Nosotros Nos gozamos En tu hijo Que es Templo Que es Gloria Y es luz De las naciones Por eso Nosotros Hielos de alegría Salimos al encuentro Del Salvador Mientras alabamos Con los ángeles Y los santos Cantando Sin cesar Santo 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 es el Señor Fuente de toda santidad Por eso Por eso te pedimos Que santifique Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó El cali Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los Pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con el obispo De cada lugar Donde llega Esta eucaristía Y mi obispo Sergio Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que durmieron Con la esperanza De la resurrección Presentemos En el altar De Cristo A todos Nuestros Difuntos Bebés No nacidos Almas Del purgatorio Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre Padre nuestro Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes Caer en la Tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros Días Para que Ayudados Por tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es El reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestro Pecado Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives Y reina Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Démonos Un signo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados Al banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Lo invito A que se siente Cierre sus ojos Y haga la comunión Espiritual Deje entrar A Cristo A su vida A su corazón De que entres De que entres Los invito A ponerse De pie Oremos Por estos sacramentos Que hemos recibido Llénanos De tu gracia Señor Tú que has colmado Plenamente La esperanza De todos Aquellos Que esperan En ti Concédenos A nosotros Que caminemos Al encuentro Del Señor Merecer el premio De la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe Siempre Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre De Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Bendito sea el Señor Queridos hermanos Por este nuevo día Que nos regala Recuerde Si usted recibió Esta Santa Eucaristía Compártala Que más personas Reciban el mensaje Cada día En sus hogares Aquellos que todavía Han quedado Marcados Por la enfermedad Por distintas Enfermedades Por este virus Y que no están Yendo al encuentro Con el Señor Ayúdelo A que no pierdan Ese encuentro Con Él Y con su palabra A todos aquellos Que no participan De la Eucaristía Anímelo Para que luego Ellos vayan A sus templos Y si usted recibió Esta Eucaristía Y no sabe de dónde es Busque en YouTube Padre Rafael Guzmán Gabriel Suscríbase Y apriete La campanita Pueden ir En Paz La campanita La campanita Gracias por ver el video.